Oye, hablando de los nuevos proyectos de Televisa, pues treinta y tantos años después, Salma Hayek ha regresado. Habemos regreso. Creo que nomás fueron veinticinco, según dijo ella. Por la puerta grande, ¿no? Sí. Lo último, según yo, fue Gente Bien. Con Lucy Orozco. Que hizo un cameo. O sea, prácticamente dijo, aquí está la carta, ¿no? En un restaurante con César Ébora. Sí. Sí. También en una de Ernesto Alonso, pero no sé si fue. ¿La antorcha encendida sería? ¿O el vuelo del águila? Pues era la amante de Porfirio Díaz. Ah, el vuelo del águila. Ah, sí, el vuelo del águila. El vuelo del águila, porque iban por diferentes etapas. O Anacata se llamaba. Ah, mira, pues, en el vuelo del águila. Pero en sí, de hacer un proyecto largo con Televisa, pues, Teresa. Pues fue la que dijo, de aquí, yo ya me les voy, ya México me queda corto, y agárrate, Hollywood, que ahí te voy, y se le cumplió. Exacto. Y se fue. Y ahora regresa por la puerta grande, porque regresa como productora. Es decir, como la jefa. La mera mera. La mera mera de un proyecto, ya están trabajando en él, así que existe la remota posibilidad de que regrese Monarca, producción de Salma con Lemon Films, y los dos, tanto Salma como productora como Lemon, están en la plataforma de Televisa. Lo primero que dijo son películas, hasta dijo el nombre de la peli, pero no me acuerdo. Entonces, ahí es donde dices, ok, entonces, aquí se abre una gran posibilidad de el regreso de Salma para producir para Televisa y para su plataforma de streaming. Ahora, yo pienso, están invirtiendo tanta lana, ojalá y también empezaran a invertirle en despejar los derechos de muchas historias. A mí me encantaría, porque yo no la vi, me encantaría ver Teresa de Salma Hayek. Y no está en Blin, ¿verdad? No está en Blin. ¿No la viste? No la vi. ¿A poco? No la vi. Pues ya estabas en el mundo, ¿no? Sí, pero estaba muy chiquillo. Ay, tú empezaste a ver novelas al año, no te hagas. No, pues tenía, ¿cuándo fue en el ochenta y nueve, ¿no? Ocho o nueve, sí. Cinco años. Ya te habías visto varias ahí. Pues veía a Carrusel. No veía a Teresa. Pues de ahí seguía a Teresa, no te creas. Teresa salía en la noche. Este, entonces, bueno, así está el asunto con Salma Hayek y su gran regreso a Televisa, que también regresó Eugenio Derbez, ¿no? Eugenio Derbez también regresó, tendrá su propio canal dentro de la plataforma, por lo que yo entiendo, tú vas a poder entrar a partir del treinta y uno de marzo a VIX, VIX Plus, ¿no? Y habrá una membresía gratuita, o sea, puedes con tu correo, ya entras gratis, pero claro, habrá comercialización. O sea, no te vas a... No, pero aparte de eso, te lo ponen así como muy raquítico y te lo cortan en lo más emocionante para que vayas y pagues. Y habrá la membresía. La plus. La plus, en donde podrás pagar tu mensualidad y podrás ver todos estos, esto que te estamos diciendo, todo lo nuevo, pero además va a ver canales como el de Eugenio Derbez con sus programas. Va a ser una cosa impresionante. Lo que me encanta de VIX es que no reniegan de su pasado telenovelero y se enorgullecen. Tan es así que Netflix ha de haber oído el rumor y empezaron a decir que ellos no hacen novelas, que hacen novelones. Sí, porque... Qué casualidad. ¿Te acuerdas que los actores... ¿Quién mató a Sara y todos estos? No, ¿te acuerdas? Decían que eran series, ¿no? ¿Te acuerdas que los actores, cuando iban a entrevistas, decían, yo no estoy haciendo una telenovela, yo estoy haciendo una serie? Así se la vendían, ¿no? Ajá, y ahora es diferente, ¿no? Ahora ya hay un promocional diciendo que hacen grandes telenovelas y que no tiene nada de malo. Las cosas están cambiando porque esto viene a revolucionar. Realmente esta plataforma sí va a revolucionar.